¡Qué loco! Son las 8 y 37 Hoy vamos a hacer la backyard de San Juan La ultra Un circuito de 6,7 kilómetros Cada vuelta Y tenemos una hora para poder hacerlo Cada hora pues darán la salida Y si llegamos pues nada Cuarto de hora antes, descansaremos un cuarto de hora Y si no Vamos al lado de la gente Y vamos haciendo Bueno, vamos a ver cuántas vueltas podemos hacer No sé si haremos Yo quiero hacer 10 pero no sabemos Aquí tenemos todo el avituallamiento De Oxi Pro Que nos ha llegado a tiempo Con esto tenemos para 10 vueltas mínimo Aquí hay una corredora de Shell Pro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¿Bien? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Epa? ¡Hopo! ¡Dia! 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 ¡Supé! ¿Qué? ¿Cuántas vueltas vas a hacer? ¿Eh? ¿Cuántas vueltas vas a hacer? 3 por 10 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Estoy así! ¡Bien! ¿Qué hace? Dice, no, voy a Kastipu ¿Va bien? Sí ¡Vamos! Ahora tenemos de excursión, ¿sí? Qué loco, primera vuelta somos unos 100. De momento voy por el top 20, vamos bien. Top 20. Bien posicionado. Bueno, esta primera vuelta es para controlar, para ver cómo es el circuito, los ritmos. Veo que lo que es, la que hace un poquito de subida, la gente enseguida ya se pone a andar. No sé, vamos controlando a ver. Un momento, kilómetro 200, 27 positivos, pero claro, esto justo acaba de empezar. A ver si conseguiremos el reto hoy. Yo diré vueltas. A ver, vamos. Me pongo primero en la cursa. Voy escapado, destacado. Por primera vez en la historia voy primero en la cursa. Aquí estoy, escapado. Somos top 3. Vamos, va. Bueno, de momento, somos, hemos empezado. Primera vuelta, no sé si para alguien o no. No creo. Esto primero, voy a pasar las piedras primero porque luego va a haber tapón aquí. Voy a 6, tengo que ir más lento. Es que no sé calcular esto. ¿Cómo voy más lento? Está la zona quizá más técnica del recorrido. Ahora vamos bien, pero claro. Si por lo que sea, llegamos a la noche, este tramo debe ser un poquito complicado. Pero bueno, vamos haciendo. Ya podéis ver que el recorrido es espectacular, eh. Primera vuelta. Voy primero porque quiero grabar un poquito. Ahora que crucemos el río me paro. Y grabaremos a toda la gente. Vamos a ver. A ver, va. 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 Un cuadro, hemos hecho 2 kilómetros. Ahora cruzamos el río. A ver, de momento. Qué pasada. Ya me he quitado el paraviento porque aunque vayamos lento. Si el día sigue así, supongo que un par de horitas así va a empezar a hacer un poco de calor. Pero bueno. No sé si lo traemos bien. Vamos haciendo. Plano también. Y cuando hace subida. También. Cogemos andando. Lo que es plano y bajada, pues corriendo. Para intentar desgastar lo mínimo posible. A ver cómo funciona esto. Vamos. Vale. Volvemos a pasar por el río. Dos veces. Hay que cruzarlo. Es la que hace subida. Pues. Andaremos. El reloj me dice que voy a menos cico de lo que de rendimiento de lo que normalmente voy. Pero bueno. El reloj no sabe que estoy haciendo una vaquia. Así que. Vamos para allá. Bueno. Primera vuelta aún, eh. Espectacular. Oita. Así que. Así da gusto correr. Aunque vamos andando. Vamos a una media de 7.31. Creo que vamos bien. Bien. Llevo 40 minutos. Quedan 20 minutos para que. 20 minutos para que den la salida. Llevamos. 5 kilómetros. 400. Faltará un kilómetro. Si lo hago a 7. Más o menos. 47, 50. Sí. Muy bien. No hace falta forzar nada. El trote. Mierda. Mira cuánta peña hay aún. O sea que. Vamos correctos. Vamos, va. Bueno. Ya estamos terminando la primera vuelta. 49 minutos. 43 segundos. Llegué ahí. 50 minutos clavados. Que es lo que yo pensaba y quería hacer. Así que. Vamos para allá. Llegué 10 minutos. Llegué 10 minutos. Ahora para descansar cuando lleguemos. Vamos, va. Vamos a ver la entrada. ¡Eh! ¡Oye, chau! ¡Ari, ari! ¡Ari, ari! ¡Ari! 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 92, 92, 93, 101, 11 y 15. ¡Bouchart! 85 I la fugi al 4. Puc afeg Print? Sí. No, numero fúpules. Aquí va, vamos a reponer un poco de fuerzas y ya va, sobe. Bueno, segunda vuelta, vamos al correlillo. En 30 segundos, vamos, va. Vamos, va. Segunda vuelta, va. Se vuelve todo con fuerza, con ganas. Y aquí tenemos a Loreal Antulí. Es como las maratones que lleva el cartel de hora 30, hora 25. Todos aquí, a seguirlo. Y loco. Bueno, estamos en la segunda vuelta ya. Ahora vamos, la segunda vuelta, que es en sentido contrario a la que hemos hecho la primera. Eso también, aparte de la camisada bien, porque no es repetitivo, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahora esta segunda, vamos a ver dónde habrá que correr, dónde habrá que andar. Vamos mirando, a ver qué. Primero avituallamiento, me he comido un cuarto bocadillo de queso y medio plátano y un poco de agua. Ahora en el segundo, haremos bocadillo de nocilla, medio, o entero, no lo sé ahora, quizá entero. Y medio litro de isotónico, ya lleva sales, quizá esta vuelta no, pero la próxima, a lo mejor tomaremos pastillas de sal, porque pinta que hoy Lorenzo va a apretar. Aquí en la cursa tenemos gente de élite, tenemos un happy to follow, tú. Happy to follow. Ojalá, 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 una bestia, una bestia. ¿Cuántas vueltas vas a hacer? ¿O tienes pensado? No tienes la cabeza en nada. No tengo ni idea. Bien hecho. Vas haciendo y ya está. Soy un novato, soy un novato. La primera que hago, por lo tanto, lo que sabe. 50, 60 por ahí la vida. Muy bien, muy bien. Lunes, martes, nada. Qué va, qué va. Empezar a ver. Qué va, qué va, qué va. Venga, 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 venga. Acámos de ánimo. Así es. Venga para allá, con la tabla. A ver que siempre. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Tercera vuelta. Vamos a torres. Vamos, vamos, vamos. Tercera vuelta. Corre, 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 corre. Bueno, tercera vuelta, empezamos, nada, vamos para allá. Tercera vuelta, pues eso, hemos habituallado, hemos comido un poco de nocilla, nos hemos tomado un isotónico, para poder recaer un poquito de sales, empieza el sol a apretar, pero el calor no hace, pero bueno, poco a poco hay que poner, porque supongo que te tienes que ir obligando a comer y beber y todo, o sea que, pero bueno, iremos viendo a ver qué. Ahora, vamos a ir por la tercera vuelta. ¿Dónde? Ah, sí, eh. Hola, 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 hola. ¡Venga, bolada! ¡Venga, bolada, amor! Tengo una sortida de estas, siempre me importo. Bueno, 6 minutos de la tercera vuelta. ¡Loco! Estoy aquí con este fenómeno. ¿Cuántas vueltas no lo sabes? Voy, no lo sé, no lo sé. A lo que dé el cuerpo, ¿no? Te dejo aquí, va hablando. Pues a lo que dé el cuerpo, ¿no? Sí, sí, hasta que aguante. Bueno, de momento vamos bien. Bueno, vuelta 3. Y de momento me salen 324 positivos. Y... Casi 17. Supongo que ahora en la 3, 4... La gente empezará... Ya uno a irse, supongo, entiendo. Porque tendrán su media maratona ahí hecha, más o menos. Pero bueno. Hay que ir sumando nosotros. Y poco a poco. ¡Qué loco! Va, terminando la vuelta 3. Y... 51 minutos he hecho esta. A eso me quedarán 9 para descansar. Ramón, gran ropa. Vamos. Mira que cha isn't aquí. ¡Ay! ¡ žei! ¡Vin chión! ¡Vin chión! ¡Y ni yo! ¡Cajón! Bueno, vamos a quitarle un poquito, dejaremos la cámara esta vuelta y vamos al lío, ¡buah! ¡Viva la banda de los gobertos! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver la vuelta! ¡Ven a ver la vuelta! ¡Ven a ver la entrada! Venga Francesc, venga, venga máquina. Vuelta 6. ¿Te va a tope? Sí. Me suena algo. Vamos bien, nos estamos aguantando, así que vamos a por la sexta. A ver cómo va. ¡Hasta! Venga, es que apoyado. Vale, mira. ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Choco! ¡Papela la papa! ¡Hasta aquí! ¡Feliz! 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 Sí, sí, venga. ¡Kilómetro de ahí! ¡Feliz! ¡Feliz! Vuelta 6 y nadie habla. Ahora ya no hay amigos aquí ya. Vamos sobraos. 10 minutos hasta el punto donde tengo más o menos controlado. Espera que lo tengo. Perfecto. Ahora nos hemos llevado al isotónico en esta vuelta porque nos hemos habito allá, hemos comido pasta. ¡Vamos! Tope. Comido pasta, coca cola, agua, ni nada. Ahora nos llevamos el isotónico. Lo voy tomando. Si acaso ahora lo voy a poner, voy a decirle a la mujer que me ponga tan frío porque tela. Puede estar así caliente. Me va pasando todo el mundo pero tengo calculado. Me quedan 10 minutos para ir sobrado hasta el otro punto que antes más o menos tengo calculado. así que voy bien. Vamos, va. Llevamos ya 5 horas, 22 minutos de carrera, 37 kilómetros. Y creo que aún queda bastante gente. Así que continuamos. Voy a ir calculando los tiempos para poder descansar todo lo que pueda. Y esta chica me ha dicho que va a hacer 160 kilómetros más o menos. Tiene pensado para hoy. Bueno, ojalá primero y ya veremos. Jajaja. Al momento creo que voy bien. A ver si voy a hacer corto. Pero bueno, tengo que ir probando y calculando. Ya veis el espectacular el recorrido, eh. Estamos completando la vuelta 6. Vamos a llegar a nuestro reto que nos propusimos que es la 10. A ver si lo podemos conseguir. Lo conseguimos. Tenemos el reto conseguido y la distancia más larga que habremos hecho. A ver si podemos conseguirlo, va. Esta es la zona más técnica. Más técnica que hay. Pero con cuidado, porque claro. La torcedura de tobillo aquí y la toma. Mirenlo. Bueno. Vamos bien. Voy calculando. De momento. Hacemos una vuelta para un sentido y para otro. De momento esta es la que en principio psicológicamente me gusta menos. Pero la tengo más controlada por tiempo. Con esta como que puedo descansar más. Con la otra tengo que llegar casi que al trote. Y con esta más o menos puedo llegar andando. Pero bueno. Iremos perfeccionando el tema. Vamos, va. Seguimos para Bingo. Vamos. 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 Venga, bro. Uy, ¿fas carada cinco o seis voltas a mes tú, eh? Eh. 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 Yo creo que sí. Ahora se empieza a notar un poco las piernas. Pero nada, con el ambientazo que hay aquí, hay que seguir. ¡Merci! ¡A tope! ¡Merci! 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 Bueno... ¡Merci! ¡Venga! 10 minutos para descansar un poco y a darle. ¿Tú no papá? ¡No, tú no! ¡No! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Bueno, 6 horas y 24 minutos de carrera. Ya hemos pasado la maratón. Llevamos casi 45 kilómetros. Estamos realizando la vuelta 7. Estamos solo... 3. Y conseguir el objetivo. ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Bueno, hasta aquí la aventura de hoy. Hemos hecho... 10 vueltas, 9 horas y 51 minutos. Y... Hemos hecho el reto, 10 vueltas y nada. No hemos querido continuar porque notábamos molestias. Lo que es en... Lo voy a poner aquí. Estabas molestias en la rodilla izquierda. Hemos pensado... Que no... Para no lesionar, ¿no? ¿A que no? Bueno, hay que escuchar al cuerpo. Como he hecho, que otra vuelta... Nada, nada. Así que... Nada. Pero bueno. Hasta aquí la aventura de las vacías. Estoy contento. 10 vueltas. Sin haber entrenado lo que queríamos haber hecho. Y... ¡Leo! 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 Mira, como si fueran dos vueltas llevo allá. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Si estáis frescos, ¿eh? Ya está, ya está. Ya está, 10 que es lo que quería. ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vaya bien! Si feu buena cara, pero si a la 11, feu muy buena cara, ¿eh? ¡Ya está, ya está! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Va! 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 ¡A tope! ¡Va! 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 Uy! ¡A la camiseta! ¡Ya estoy ya psicológico aquí! ¡Ya soy profesional! ¡Sí, sí, sí! Bueno, ya puedo venir mañana por la mañana a vernos otra vez, porque... El Máquina, este sí que sabe. Bien, vamos. Venga. Algo a tope. Venga. Venga, nois. Venga, vale. Venga, gracias. Ahora. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Voy grabando aquí a tope, eh. Gracias. Este es que es el sur, tío. Venga, venga. ¡Vamos, locos! ¡Vamos, locos! ¡Venga! Que si contáis esta mañana os traigo churros, va. Un chocolate por eso, eh. Vale, vale. Venga, va. Venga, Máquina. Si aguantáis esta mañana os traigo unos cruzanes o algo, va. Venga. Venga. Ánimo, va. Están empezando la vuelta 12. Tela, eh. Pero tela, eh. Yo, lástima que no he estado bien preparado, pero igualmente, tampoco hubiera estado... No sé si hubiera hecho una vuelta más, pero bueno, yo creo que sí, pero bueno. Contento de hacer diez vueltas. Venga, vamos a animarlos estos también. Venga, va. Venga, vamos. Venga, va. Que mañana os traigo unos churros y aguantáis esta mañana para mañana, va. Venga, adejo. Es verdad. Y con esta puesta de sol, nos despedimos. Acordaros de suscribiros al canal que me haréis un favor. Ya no me veis, pero ahí estoy. ¿Vale? Va. Y luego.